¿Quiere promocionar su empresa, llegar a miles de clientes y fidelizarlos? Le presentamos el programa Tarjeta Ahorro, el programa multi-sponsor más grande de España en el que ya confían más de 2.500 empresas. Formar parte es muy sencillo. Su empresa solo debe ofrecer a los poseedores de la tarjeta un descuento o beneficio exclusivo. Desde Tarjeta Ahorro publicaremos en nuestra web la información de su empresa y la haremos llegar a miles de clientes a través de boletines y redes sociales. De esta manera nuestros socios se beneficiarán de las ofertas de su empresa y usted podrá llegar a miles de nuevos clientes. Contamos con diferentes planes de adhesión y por supuesto con diversas ventajas y herramientas para promocionar su negocio. Adhiera a su empresa ahora por tan solo 35 euros sin cuotas mensuales ni anuales y recibirá 25 tarjetas como esta de regalo para sus clientes. No importa el tamaño de su empresa ni la actividad que desarrolle, siempre que tenga una oferta para nuestros socios tendrá un lugar en el programa Tarjeta Ahorro. Ingrese en nuestra web www.tarjetaahorro.es y a través de la sección Adhiera a su empresa conocerá nuestros planes y verá cómo crecer no es cuestión de inversión sino de visión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!